Le damos la cuchilla para la cuchillera. Te parece que estamos apenas ensayando después de 20 años. Día, tía, chutehuano. Enseguida. Día, chutehuano. El nuevo es el más grande que la frontera. Así es por donde quieras paso. Con esto necho nunca lo hicieron. La mujer tan solo es la culpable. Yo a la desgracia en la cabeza no. La mujer tan solo es la culpable. Yo a la desgracia. Y yo a la desgracia. Y yo a la desgracia. Yo a la desgracia. Yo a la desgracia. Tengo su culpa. Ya no se enteró. Y una noche barra me lo quise. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!